I'm the queen of the night, the queen of the night La noche es para mí, mi vida, mi pasión No necesito más, ven, venas, como soy yo Hola, hola, buenas noches, llegamos a otra semana más La eliminada de esta semana fue la mía Y voy a ser feliz Tiene ronca, por eso canta como hombre Hoy en día será la epidemia A la maricela La dama de hierro, pero mira este peinador Te tiraron un gato encima, bueno, pero mira No estabais dura cuando lo estabais peinando La pía, la pía un caballero Quédate en tu casa, vendiendo completo ¿Cómo se llama esa guatona fea, asquerosa? ¿La pía? No, no Bueno, sí, la pía la semana pasada la nominé Un asco, la puta, menos mal que se fue, güey Que buen amor, que no show, bésil Yo tengo mi personaje creado Hay otras que en este backstage, sin pena ni gloria Por ejemplo Mía Sara Sofía Leblanc Nicole Lee Country ¿Cómo estás, Janine? Yo muy bien y tu mamá estás Al borde de la perfección Pobre y triste maricona que hace show Bingo, en los cerros de Valparaíso Se enojaron mis compañeras porque yo voté por Sofía Leblanc Ámbar de Real Enojada Débora Parso Enojada La Pepa Enojada Ya está Borrachita Analía Castiblanco Nicole ¿Viscountry? ¿Qué mierda esa hueá? Tú, tú, tú La otra vez faltaste tomaste tu comodín Acabo de ver un reportaje maricona en el que tú sales bastante estupenda La violenta relación de la pareja de los ladrones ¿Viste, maricón, que era cierto lo del terno? Se va robando siempre Debajo el puro rojo, debajo Sergio Barroso Barroso Porque así te llamáis vos, maricón, bien feo Las chicas no se lucieron en el escenario Tenían que haber hecho un show espectáculo Porque tienen un escenario enorme, Janine, de verdad Sí Discusarlo Barman del Real Tú dijiste que ninguna se lució Y tú, mamita Cuando te tocó lucirte en negra ¿Qué hiciste? ¿Esto viste todo el rato? Oye Lo que tengo que decir ¿Y dónde ocupaste el escenario? Y tú, como siempre Esclavizá y enrejá En cuatro metros cuadrados La que hizo Yuri pésimo Pues güey, no sea como así, Yuri ¿En qué momento salió la Yuri? En tu cabeza ¿Qué güey estáis fumando? ¿Qué güey estáis nojando? No, hoy día vengo normal Si hoy día la wasa hizo Yo, Rafael Acarra Wasa Carrapaza Caliente, 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 eh, oh Caliente, caliente, oh Los, 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 los Demora Parsons Le voy a decir una pura cosita Cuando te vea a ti haciendo un show en el escenario Hablamos Por ahora No me hables Muchas gracias Qué marco, culiao Mi amor Si usted no sabe bailar Con tacos altos Póngase unos bajos Ella es una transformista como lesbiana La wasa yo creo que debería haberse ido Tuve un percance con la peluca La salvó la gente Bueno, hay que hacer ahí Jessica Ribeiro Te aplaudieron más que mí Pero no por talento Por pena Y por hacer el ridículo Es que no es fácil criticar Obvio Cualquiera puede criticar Cualquiera puede opinar Para bien o para mal Fui la única que votó por ella Se arriesgó Lo hizo excelente Cantó Le salió un poco desafinado La perra Pero lo hizo maravilloso O sea Si voy a venir a hacer un show Y tengo que hacer el ridículo Dar pena para que me aplauden Mejor me voy a un circo Con talento A un circo Tentamente a qué voy a estrenar Dulce le fértil No cualquiera trabaja en un circo Porque no es fácil No solamente hay que saber Tirarse al suelo Levantar una pata Y poner cara de mongólica Como la que pone usted Cuando se agarra el moño Y le hace así Te veo corazón Pero en el cielo Porque aquí en la tierra Te quedas muy poco Practica mamita Porque se te nota Tu pobreza Y los recortes feos Con las tijeras Y todo el asiento En tu roca Mira las terminaciones No las terminaciones No No, no, no Mira Quiero mostrar los calcones No, no Yo quiero ver las terminaciones Mira No No Mira 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 Dulce Yo te voy a mirar Los buracanos No voy a No Me A mi No 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 Es buracano Mira Mira Enfoca camarita Mira 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 No Mirad Mira 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 Tu No Amanda Miguel Él me mentió Él me dijo que él me amaba No era verdad Él me mentió No Pa' Pa' No te tomes en eso Él me pegó Él me pegó Él me dijo que me amaba y me sacaba la chucha Él me, él me fijó, me abuso de mí Esto tiene que haber sido como la Rafaela en su otra vida No, pues cuando le dio la tiroides Estaba con retención de líquido Es gordo, pero basta No, un poquitito nomás, si no le pongáis tanto Es la primera vez que veo a la banda de Miguel Pésima bestia Pues la banda de Miguel es lo que más tiene No, 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 no Conmigo no gordita, conmigo no Conmigo no Te voy a decir una cosa ¿Cuánto la banda de Miguel usa un vestido morado con un zapato verde? Mira, lo que pasa es que Espera, espera, más encima pulsera roja Eso es plateado, weona ¿Cuánto es dorado? Ah, era dorado Es plateado Se venció Let me show you tell me Tocaba palomas en Basilio Entonces te voy a decir lo mejor que te pude Quiero ver cuánto la paloma Por favor, se viene No de esa manera Mírame Lucía Mende, pues Lucía Mende Pueden poner una foto Lucía Mende y la de ella Se acabó Se acabó Se acabó Cuando te vi yo no sabía si reírme Tirarte un escufo, weona ¿A qué pensaba ese? Mercedes Sosa Ana Gabriel Yo esta noche estaba interpretando a Valeria Lins de los años 80 ¿Qué le pasó a la Valeria Lins? ¡A Linsano! A él le subra el tiempo como a mí Como a mí Como a mí A él le subra el... ¿Cómo que guache culiana? A hablar de la sangre como a mí Con él me siento nueva Tan dispuesta, tan entera Mujer de carne y hueso para amar Mujer de grasa y hueso para amar Mujer de la crítica fea concha y tu madre A todas las maracas culi le digo yo Sé lo que están tramando Y para echarme van a tener que buscar estrategias culiadas buenas Porque por talento jamás me van a echar gira culiadas ninguna Así que preocupense Porque vengo con todas las maracas culiadas A TODA SE LO DIGO A FE swornや Mquila puta mira A quien ibas a ser tú? vate amaritrini B Igual te gustaría ponerlo bien No no... Te lo presto A mí no me quedan esas traficas que no me duelen ya lo voy a cantar A ti si tú te ves abotito pues eres tuveu flaca Porque ¿estoy atraves de microcerial? ¿Y por qué los E4 no me acompañan? Porque con eso, estaría pero gordísima, como la discontry. Mami, perdóname, es que no. Hay cosas que tú todavía no sabes. Sofía Leblanc, producción, peluca de pelo natural, trajes maravillosos. Y en el cine lo único que hiciste, mover el pelito conchetumadre. Ojo, pero ella lo pudo mover. Y en cambio, por si decir, tocaba hacer show, no lo moví ni cagando. Un nido de guarigón chico. Sofía Leblanc, hoy día, pésima. Hoy día de Ancardi, me whatsappé todo el día. Y me decimos, ahora no, somos mejores amigas, que yo te voy a cuidar, tú me vas a cuidar a mí. ¿Y qué? ¿La primera oportunidad que tuviste? ¿Qué hiciste? ¿Salvaste a las otras mariconas? Pésima. ¿Y quién está ahí hablando? De la Sofía Leblanc. De la que vos está enamorada. Sofía Leblanc, Julia. Yo te salvé a vos porque te estoy conociendo y me gustáis, weona. Pero... No. A ver, mira. Eso está pasando porque no vino la Argentina. No, tengo que aprovechar que lo hayan en Córdoba. Ya te olvidé, vuelvo a sentirte otra vez. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Rafa, roció adulto. Mira, la roció jamás en la vida. Si alguna wea navideña va a ponerse en la cabeza. Bueno, ¿cómo vas a poner esa pañola 9 puntos? No, esta es gaza, vos. Janine. Es gaza. Confiésale al público de verdad su casa, que tú empezáis a elegir las weas con el pie. Dame ese 2.500 pesos y empezáis a elegir ese otro. Y eso que te llevas ahí al conjunto con los aros y con los tacos. No me caigas nada porque te asignas que el cárcel 38 llevas ahí a tu hermana chica. Mira. ¿Cuánto es? Pero si dice 43. 38, perrita. Yo no soy esa que tú te imaginas. Una señorita tranquila y sencilla. Con día abandona y siempre perdona a esa niña. Si no, esa no soy yo. Descalificada, pues señorita jamás fui. Ay, ¿cómo que no? No, hemos toda la vencido maraca. Haciendo a las personas que nos detienen. Caca, sea distinto que me haga la buena. Distinto. No, 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 no. No me descares, vieja puta. ¡Oye, ya! Ahora la gente quiere que yo traiga una correa. Pégame con la correa. No. Esta es suyo. ¿Dónde cae una maritrini? Ahí, ahí, ahí está la maritrini. Vieja, vieja puta. Ahí está la maritrini. Ahí, ahí. Ya. Pero para que vuelva allá. Ya. Ya, pero para que vuelva allá. Y tú eres más de verdad, hueona. Ya, porque él ya perdió. Él quiere que después que no esté hueviando, amiga. Ay, ella, la vieja, lo único que sabe es pegarle. Ellas piden que les pegue. Mmm, sí. Ya, pero dale. No, para allá. Mirándome allá. Apoya así. Allá, allá, allá. Ahí. Como las presas. Calla. La partida de cuatro se me bajan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacuna Matata! ¡Hacuna Matata! ¡Timon y Pumba! Ahí estamos po, ahí está el Rey León. ¡Hacuna Matata! ¡Madre! ¡Hacuna Matata! ¡Madre! He venido a verte, padre. Vino un poquito a enseñarle a estas niñas de acá. Elegancia, glamour y inversión. Así que, ahora vuelvo pues, vengo a decirle a todas estas niñas que se preocupen, Porque qué pobreza tener cinco votos la más votada. O sea, hello, hello, hello. Así que, Maraquitas, preocúpese. Me encanta porque ella las trata como son. Una simple y triste Maraquitas. No necesito más, ven, verás como soy yo.